¡Woo! ¡Wow! ¡Con Dios! ¡Qué mareo, tío! Menos mal que hemos escapado de la otra dimensión esa, ¿eh? Y pensaba que no podríamos Sí, yo pensaba que iba a tener que hacer una segunda parte, pero al final no, ¿eh? Hemos conseguido salir por el problema Esto es la dimensión de Candy Crush, pero de caramelo de menta solo Porque... Pero que no es la de Candy Crush, la de Candy Crush la hemos dejado otra ¿O no te ha dado cuenta que hemos dicho que llegue? ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Y aquí nos vamos! ¡Ay, pelda! ¡Ay, la pelda! Eh, esto, este hotel me suena un montón, ¿eh? No sé de qué ahora mismo A mí no, ¿habéis venido? Pues yo sí sabría decirte ¿De qué? ¿Tú sabes algo, Cic? ¿De esto? Obviamente ese es el de Trivago ¿Cómo es el de Trivago? No, ¿qué dices? Sí, es diferente Espera, espera, espera Sí que puede ser, ¿eh? Pero parece como si no hubiera pasado nada en el hotel de Trivago Que no, Manu, que ese no, ¿eh? Que es distinto, no sabiendo que es distinto Bueno, vamos a descubrirlo Es otro, pero es de Trivago Vamos a descubrirlo, a ver qué pasa Ya, Manu, actual Oye, ¿tú eres el que ya ha hecho famoso ahora en Twitter? ¿En Twitter? ¿Cómo te ha contado sobre un hotel? Sí, 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 yo soy súper fan A ver qué dice Por favor, ayudadme Acabo de llegar desde el otro lado de la playa Hay un hotel idéntico a este Pero con cientos de sombras reproduciéndose muy rápido Ese es el de Trivago, seguro el malo Sí, sí, sí Y creo Creo que me ha seguido una persona igual que yo Por favor, encontradle y averiguar qué está pasando Yo estoy esperando un taxi para salir de este lugar Esto es justo lo que pasó a Rosy Ya ha llegado a su casa ahora mismo Sí, sí, sí Pero una pregunta Pero está aquí, pero está aquí Una pregunta A lo mejor está huyendo de una tienda de espejos Y ve a Manuel por todos lados Puede ser Justo eso ¿Quién sabe? Lo que sí que sabemos es que todavía no sabemos el final de la historia Al menos a la hora en la que estamos grabando esto Así que ya lo sabremos Bueno, buen viaje, Manuel Que te vaya bien Vamos a ver qué pasa en el hotel, a ver A ver, a ver Estamos de aquí Vamos a recepción a ver qué dice Sí, sí, sí Porque creo que es la única persona que yo vea Guás tarde ¡Hola! Eres bajito, eh Eres bajito Sí, sí, voy por aquí mejor Sí, por dentro Yo también voy por aquí que no quepo ¿Este es un picote o en la boca? No lo sé ¿Qué dice recepcionista? Si venís por lo loco que se ha dicho por Twitter Todo es mentira En fin Pasan cosas raras en este hotel Pero desde luego no hay clones Ninguna otra habitación 328 Ni tampoco otro hotel al otro lado de la playa ¿Deseáis algo más? Pues sí que hay un hotel al otro lado de la playa Que nosotros lo conocemos muy bien Pero bueno Es verdad Quiero la habitación esa, la 328 Venga, vamos a darle Sí ¿Queréis alquilar la habitación que acaba de quedar... Que acaba de abandonar este tío? ¡Apréndale! Es perfecto Así ganamos el doble por una habitación No pienso haceros rebajas Ni por estar sin hacer Ahí llevas la llave Está en la tercera planta del hotel ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¿No da una llave cada uno? Claro Claro Pero escucha, escucha Si por ejemplo no salió la habitación y yo llevo la llave Esto es lo último en hoteles ¿Llave para todos? Sí, sí Yo pensaba que eran tarjetas, ¿eh? Pero no han dado llave ahí a los tíos Hombre, claro Porque un hotel en planes inmodernos No están llaves que pesan más que una vaca en brazos Y no tarjetas de estas que hacen yo Es más seguro que una tarjeta No tengo ni idea No tengo ni idea A ver Venga, venidos por aquí ¿No? Vamos a subir a la tercera planta Entonces pon la escalera o lo que? Sí, sí, sí Tienes la habitación ¡Qué guay! Yo quiero verlo en un hotel ¡Qué guay! Por aquí, por esta parte ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué rápido ha llegado? Súper rápido, no lo sé Pero si ha quedado ¿Cómo le ha quedado tan rápido ese tío? ¡Que vas a perder el taxi! Ni le hemos visto entrar, ¿eh? Que yo lo veo Estás ahí En el medio, tío ¡Hola! Bueno, vamos a subir Vamos a dejarlo ahí Que está loco Yo que sí ¡Hola! No, no nos habla Pero no hice nada No dejamos, no Que está loco A mí me da mal su pena, ¿eh? No, está loco Y hace piernas, ¿eh? Se ha dado prisa, madre mía Sí, hombre, la verdad es que la historia del hotel no debe estar muy cuerdo, ¿eh? Segunda planta Es la tercera, ¿no? Por aquí, por aquí Tiene que ser por aquí por esta parte A ver, hay que buscarlo en la habitación 328, ¿vale? A ver, 301 301, 302 2, 3 303 4, 5, 6 No, eso nos va a dar para mirarlo aquí, ¿eh? 308 310 Este pasillo no es, ¿eh? Vale, no, no, este no es No, no, esperad, esperad ¿Y si a lo mejor la habitación está oculta? ¿Cómo va a estar oculta? ¿Pero cómo va a estar oculta si no os han dicho cuál es? Esto está abrumerao, si esto está abrumerao Os creí que hay clones pero no habitaciones ocultas en un hotel 314, 315 Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos Está por aquí, está por aquí Lo huelo, lo huelo La 320, 320 ¿Hueles en la habitación? Sí, claro Normal, la han dejado sin hacer Claro, entonces huele a cuco, si es verdad Pues anda que no hueles tú de lejos No seas tú dar débil o algo de eso Te estoy oliendo a ti No, dar débil escuchaba Que el superhéroe huele de lejos Es esta, es esta, es esta Esta, venga, entremos, a ver qué pasa Hola 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 No hay nadie Aquí no hay ningún otro clon ni nada de eso, eh Eh, sí, mirad chicos ¿Qué pasa? Mirad la piscina ¿Qué? ¿Qué? Ay, sí, sí, aquí vamos Es como la foto de la piscina que lo observaba ¿Cómo ha llegado tan rápido? Es verdad, va de un lado para otro pero muy rápido, ¿no? Hombre, si digo yo que ha hecho a Icardia, pues ahora se hará unos largos, no sé Claro, claro, supongo, ¿no? ¿Pero por qué se quedan mirando hacia nosotros y quietos y no hacen nada? No sé, tengo miedo, no quiero que me mire No me da mucho mal rollo, eh No quiero que me mire mal Vamos a ver Oye, en la historia de Twitter ponía que en la habitación habían dejado pistas, vamos a ver si encontramos algo Vale Pistas en el baño, yo creo que... ¡Uy! Esas pistas no, Mago, esas pistas no ¡Qué asco! A ver Chicos, chicos, aquí hay un lápiz Esto me huele mal ¿Un lápiz? Sí, un lápiz, mirad ¡Ay, Manu, tío, de edad, eh! ¡Oh, Manu, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, para vosotros, chicos! ¡En la ducha, en la ducha! ¡Nos ahogamos, nos ahogamos! ¡Abrir la puerta, por favor, que corre el aire! ¿Dónde vas, tío? A ver, en el Twitter, en la historia de Twitter ponía que en el papel higiénico habían dejado pistas Sí, yo tengo un lápiz Papel, aquí no hay papel ¡Aquí, aquí, aquí hay papel higiénico! ¡Ah, hay papel higiénico! A ver, para de un libro Pone, estás en peligro, quédate otra y no es mío Ella una en habitación Lo ya no a broma la salvarte Pero todavía ve solución Tú tiene, puedes ¿No será yo, no? La verdad es que sí, ¿eh? Igual sí ¿Qué significa esto? No lo sé Estás en peligro, quédate otra y no es mío Ella una en habitación Lo ya no a broma la salvarte Pero todavía ve solución Tú tiene, puedes ¿Cómo? Sí, 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 me he enterado, me he enterado, gracias ¿Sí? Quiero que dice, estás en peligro, quédate en la otra habitación Todavía puede salvarte o algo así, ¿no? Sí, esto tiene solución No, 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 pero ¿qué dice? No, dice, mira, atento, dice Ella es una mujer de mucho peligro Quédate con ella ¿Eh? ¿Dónde dice mujer? No ha dicho mujer Vamos a mi habitación ¿Qué? ¿Que no aparezco, Morty? Ah, perdón Está inventando palabras Oye ¡Eh! ¡Que está ahí delante! ¡Aaah! ¡Estoy volando! ¡Ah, Dios mío! ¡Estoy volando! ¡Uy, amo! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Corred, corre! Pero, bueno, dejadlo ¡No me dejes atrás, por favor! Está parado, está parado a pasar a burlar en este hotel, ¿eh? Y mira que es de Tribago y ahí ya pasaba cosas raras, imagínate Me da muchísimo miedo, de verdad, esta gente ¡Corred, corre, corre! ¡No, para eso no me dejes atrás, por favor! ¿Cómo llegasteis de rápido y estaba volando ahí? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Corre, sí, corre! ¡No te quedes atrás! ¡No estaba volando en ningún sitio ni nada, ¿no? ¡No! ¿El qué? ¡Uy, que me chocó con la pared! ¡Venga, venga, bajad! ¡Vamos, nuestro hotel ya! ¡Que yo me doy prisa, pero que tampoco corre tanto como él! ¡Venga, venga, rápido, rápido! ¡Me estoy chocando con todo! ¡Corre, Manu! ¡Me están entrando flasso, eh! ¡Nudo te corremos, salve, eh! ¡Venga, vamos, rápido, por la vida! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Es el hombre alto en la historia también! Espera, 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 a lo mejor es el bueno, a lo mejor es el bueno ¡Me escondo aquí! ¿Cómo va a ser el bueno? Si no, es que estaba en la habitación revolviendo las cosas y todo ¿Qué dice, qué dice, chicos, qué dice? ¡No debería ir desconocimiento, salir, va a provocar de aquí agujero, la caída, dimensión, agujero, devolver dimensión, gusano ya! ¡Aaah! ¡Abrir, abrir! ¡Qué le pasa, hombre! ¡Aaah! ¡Salí! ¿Se ha hecho de día? ¿Se ha hecho...? ¿No? ¿Se ha hecho? ¿Qué bonito el cielo? ¿Se ha hecho de día? ¿Ha salido por la puerta? ¿Qué guay? Es un poco raro, pero está bonito Porque pasan tantas cosas tan... No, 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 entiendo qué... ¡Pasa con la murera! Oye, ahí hay un portal, ahí hay un portal, ahí hay un portal, va a morado de aquí, va a morado de aquí ¡Corre, corre! ¡Volvamos a casa, de verdad! Yo ya no aguanto aquí Yo no quiero saber nada, me llevo la llave del hotel, me llevo papel higiénico, me da igual, me lo llevo todo ¡E, eh! Hay que pensar bien Es un poco raro, vamos a acercarnos a hablar con él sin más Sí, ¿qué hacemos? Bueno, pero con espada Tenemos que pasar para ir al portal, es que otra maría no hay Vale, eh, pues que vaya uno, que vaya uno ¡Le rusheamos, eh, por detrás! ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Se ha hecho de noche otra vez! ¿Por qué se hace de noche? ¡Ostras! Tío, qué miedo, de verdad Manu, ¿qué le pasa en los ojos? ¡Eh! ¡Adiós! ¿Por qué seguís aquí? ¡Marchar, no queréis mataros entonces! Yo tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Tiene sombras, tiene sombras! ¡Ayuda! ¡Tiene sombras! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Aporel, aporel! ¡Aporel! ¡Te ayudo, Sik! ¡Ida aporel, aporel! ¡Ida aporel! ¡Y por las sombras, matadlas! ¡Hay un montón, hay un montón, ¿no aparen de salir? ¡Nos vamos a matar las sombras, eh! ¡Nos ayudo, yo ayudo! ¡Está viendo, está viendo! ¡Aporel, aporel, 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 aporel! ¡Corre, corre! ¡Ay, que te pego! ¡Pegadle, pegadle, pegadle, pegadle! ¡Oye, los matéis entre vosotros, es el posible, ¿vale? ¡Hay que acabar, corre, hay que acabar, corre! ¡Pasar toda la guerra! Mi tontería flaquea, ¿vale? ¡La mía también! ¡Manuel, no me escaparás! ¡Ayuda, ayuda! ¡No te he escuchado hablar en todo el vídeo! ¡Sombras, sombras, sombras! ¡Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está! ¡No lo veo! ¡Aporel, aporel! ¡Aporel, corre! ¡Que huye, pero si huye! ¡Huye muchísimo, tío! ¡Tiene tan rápido! ¡Quierta a soltarle al sombras! ¡Él es malo, tío! ¡Él es malo! ¡Que lleva la camiseta! ¡Ah, darle! ¡Mira la sombra a por mí! ¡No paran de salir, de verdad! ¿Dónde está? ¡Ya ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No! ¡Está ahí el nuevo, está ahí el nuevo! ¡Aporel, aporel, aporel, aporel! ¡Se ha teleportado, se ha teleportado! ¡El mago! ¡Así normal que fuera tan rápido! ¡Ay, que me muero, que me muero! ¡Que me está dando, que me está pegando! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Que no tengo ni idea! ¡Que no tengo ni idea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡No se muere por él! ¡Hay que matarle a él! ¡Hay que matarle a él! ¡Hay que matarle a él! ¡Porque no te mueres! ¡Es el que es pobre a las sombras, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, matalo! ¡Vamos, vamos! ¡La 360! ¡Yo voy ayudando, voy ayudando con las sombras! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Aquí una sombra te persiga! ¡Aquí una sombra te persiga! ¡Aquí una sombra te persiga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡Más sombras, tío! ¡Vamooos! ¡Yo te ayudo, Zik! ¡Yo te ayudo! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Está fuerte ya por fin! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Lo que nos ha costado acabar con este hombre! ¡Escuchad una cosa! ¿Qué? ¡Pero este no es el final de la historia! ¡No! ¡No! ¡No lo sabemos! ¡Que quieras saber el final de la historia va a tener que irse a Twitter a terminarla, eh! ¡Sí! Bueno, pues yo no me voy a quedar a comprobarlo. Yo me voy a casa, lo siento. ¡Yo me voy a Twitter! ¡Al portal! ¡Bicho! ¿Pero qué haces? ¡No ha matado a los bichos! ¡Ah! ¡Me has pegado a mí! ¡Perdón, perdón! ¡Teen asesina! ¡Eres mala persona! ¡No! ¿Esto lleva a casa, seguros? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¿De dónde hemos venido? ¡De casa! ¡Para que la gente no lo ha visto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez, venga va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya!